El alcalde de Durán nos ha, primero nos ha prometido venir en algún momento aquí a conversar con Gabriel, pero nos ha ofrecido muy cordialmente una entrevista. Esta entrevista tuvo un preámbulo, he traído como lo medular, tuvo un preámbulo muy tropezado porque el alcalde nos dice tengo que incluso apagar la cámara por seguridad. Entonces nos adentramos con el alcalde de Durán a saber qué está pasando, qué está viviendo. Él sufrió un atentado el 15 de mayo de 2023, cuando se iba a posesionar en el cargo, recuerdan, casi lo matan. ¿Qué pasó con esa investigación? Vamos a escucharlo en esta primera parte, en donde también nos habla de cuál es la forma de trabajo. Pero antes, por supuesto, tenemos que conocer quién es el alcalde de Durán, así que vamos a poner la biografía de Luis Chonillo. Gracias, producción. Bien, merci. Luis Chonillo, alcalde de Durán, licenciado en comercio y finanzas político, activista social, empresario relacionado con la industria gráfica. Alcalde de Durán, desde el 14 de mayo de 2023 hasta 2027, fue gobernador del Guayas entre 2020 y 2021 en el gobierno de Lenín Moreno. Es nuestro tercer invitado en este viernes. Ahí está el alcalde de Durán. Así que, bueno, lo que vamos a escuchar son fracciones de esta conversación que tuvimos con el alcalde, porque además él tiene que tener mucho cuidado con todo lo que declara la prensa. O sea, en serio, su situación es muy, muy, muy delicada. Así que en esta primera etapa ustedes van a escuchar qué pasó con la investigación. Ay, no hay detenidos. ¿Cómo está él haciendo para ser alcalde? Vamos a escuchar a Luis Chonillo. Mire, en mi caso del atentado no hay ni un solo detenido. Lo que yo me enteré extraoficialmente, que incluso posterior a que se terminó la flagrancia, fueron a entregar los vehículos. Y dijeron, estos son los vehículos que ustedes están investigando. Entonces, después de todo eso, empieza una pelea con el gobierno para que me asigne, perdón, para que me haga un estudio de análisis de riesgo, porque ni siquiera es que lo habían hecho. Me dijeron, eso ya va por oficio. Pero no, señores, ustedes tienen que decirme, porque yo necesito tener un documento que me diga qué es lo que ustedes me van a ofrecer o cómo me van a garantizar. Entonces, ante la insistencia, vienen y me ponen el estudio de análisis de riesgo. El estudio de análisis de riesgo es el más elevado que ahorita, hoy en día estaba. El mío y el de Biodescencio, que es el candidato presidencial, los dos estaban en el mismo nivel. Exactamente al mismo nivel. O sea, teníamos el mismo nivel de riesgo. No sé qué me toca a mí. Es todos los días. No hay un día en el que yo duerma en un lugar fijo. O sea, máximo en un lugar me he podido quedar dos noches. ¿Por qué tengo que hacer ese traslado? Justamente porque hay inteligencia. Yo he tenido que cambiar mis números en reiteradas ocasiones. Mis números no los tienen más allá de 20 personas. Y aún así, teniendo los 20 personas, a veces llegan y dan con el número. Entonces, cuando ya me empiezan a escribir otras personas que no las tengo registradas, automáticamente cambio el número porque no... Es lo que también me recomiendan para no tener contacto, básicamente. Con quienes tengo solamente con mis directores y un círculo muy, muy, muy cerrado. Bien, para que ustedes entiendan, el alcalde está casi, casi que en una bolita de cristal porque no puede exponerse de esta manera. Y por supuesto que fuimos y le preguntamos al alcalde ¿qué pasó con el gobierno? Pues tantas reuniones, tantas citas. ¿Qué ha pasado en torno al tema de las promesas, los compromisos? Y el alcalde ha sido muy, muy crítico con el gobierno de Guillermo Lazo y lo van a escuchar a continuación en este BITE. Yo he estado en esas reuniones, en esas mesas de trabajo. De hecho, en julio estuve con el presidente. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que voluntad de los funcionarios puede haber. Seguro que hay la voluntad. El problema es que no hay el seguimiento. Una acción que se planifica y que no se le da seguimiento no funciona. Y mire, si usted tiene en esa mesa de trabajo y se planifica que van a haber 40 operativos, sean disuasivos, sean de inteligencia, sean de control, sean dinámicos, que se hagan los 40. Pero el problema es que eso lo lanzan el lunes. El martes llaman a las cámaras y con suerte miércoles y jueves siguen los operativos, pero el viernes ya no hay operativos. Entonces, es la continuidad de las acciones las que pueden dar resultados. El problema es que aquí todos proponen, todos dicen, pero a la hora de la hora se ejecuta para el show o se ejecuta para las cámaras, pero no se le da seguimiento. Iba a ver, nos dijeron que de 400 iban a sumarse a 1.200 policías de la fuerza pública que iban a estar, que puede ser, ojo, yo aquí le doy el dato, yo no sé si sea cierto porque el día de mañana pueden decir, no, es mentira, y aquí tenemos el informe que dice que sí están los 1.200, no lo sé. Pero si usted me pregunta que si la ciudadanía lo percibe, que se ha triplicado la fuerza pública en Durán, no, no se siente. O sea, por percepción estoy hablando, ¿no? Porque de ahí, por datos, solamente ellos tienen acceso a los informes y ellos me podrán decir, no, señor Chonillo, ¿sabe que de 400 sí sumamos, no pusimos 1.200, pusimos 1.600? Sí, pero yo no los veo. Y le aseguro que si le pregunto a la ciudadanía, tampoco los ve. Bueno, amigos, y con respecto a esto, también es importante ir un poco a cuál es la lectura del alcalde con respecto a la operatividad de esas reuniones. Él dice que los informes no son suficientes, que hay mucho compromiso y poco resultado. Vamos a escucharlo. El problema aquí es que todo el mundo se compromete. Todo el mundo se compromete. Cuando salen las cámaras, todo bonito, todo muy chévere. Vamos a cambiar. Ya tenemos el plan piloto. Vamos a hacer el este. Vamos a hacer el otro. Y a la hora de la hora, cuando uno ya pide los resultados, los resultados, claro, se presentan en informes. Muchas veces son buenos, pero son números. Y esos resultados, si uno pregunta dentro de la ciudadanía, en la percepción y en lo que vivimos al día a día, no. Por ejemplo, el ministro del Interior, creo que fue al inicio de esta semana, estaba diciendo que la situación ya estaba controlada en Durán. Mentira. En un día. Creo que ayer fue, ayer o antes de ayer. En un día. Cuatro o cinco muertos tuvimos en Durán. Entonces, ¿cómo podemos decir que está controlada? No está controlada. Bien. Ahí ustedes tienen al alcalde. Ya ha hecho un exhorto también en este sentido, con respecto a las clases. Ustedes lo vieron en un oficio, en sus redes sociales. Y él también tiene una postura bastante clara, aunque también podemos debatir ese punto. Vamos a escuchar al alcalde que dice con respecto a su solicitud al Ministerio de Educación. Hoy, yo hice un pronunciamiento que llamaba la virtualidad de las clases. Hoy escuchaba en Radio Huanca Vilca, que ya la ministra, que tiene sus argumentos técnicos. Yo le reconozco, y ella sabe más de educación de lo que yo pueda saber en materia de educación. Se lo reconozco, perfecto. Pero cuando ella habla, por ejemplo, que hay un plan de escuela segura, donde hay ocho unidades que están priorizadas en Durán, que no es cierto, pues. Porque van los policías, toman la foto, y no digo porque la culpa es de los policías, sino que también tienen otras funciones. Entonces, ellos tienen que elevar el informe, porque ese es el informe que llega a los ministros. Entonces, van, toman la foto, se quedan cinco minutos, y se van. Por otro lado, hay que entender, no solamente desde la parte técnica, sino que también hay que entender desde la parte social, desde nuestra cultura, desde nuestra idiosincrasia. El problema, porque ella decía, no hemos tenido hasta la fecha ninguna muerte violenta dentro de una unidad educativa, gracias a Dios. Y digo, que qué bueno que no hayan tenido ninguna muerte violenta dentro de una unidad educativa. Sin embargo, el problema de los padres de familia no es porque hayan habido muertes violentas en la unidad educativa, es porque la inseguridad que está en el traslado de los chicos a las unidades educativas, uno. Y dos, nos vamos un poquito más a fondo. El problema también está en que, digamos, en la primavera uno, alrededor de la primavera uno pueden haber tres, cuatro unidades educativas, ¿ya? Entonces, tú tienes a tu hijo estudiando en una unidad educativa en la primavera uno. La semana pasada. La semana pasada hubo un tiroteo en la primavera, perdón, en la primavera dos, ¿ya? Cuatro unidades educativas alrededor de la primavera dos. Estoy dándole las cifras muy redondeadas. Claro, tú como familia, escuchas en las noticias, en las redes sociales, ves, tiroteo en la primavera dos. No estás preguntando dónde. Lo primero que te preocupa es, oye, está mi hijo, mi hijo está ahí, por Dios. O sea, uno como padre de familia se preocupa. Entonces, vivimos en esa tensión. O sea, lo que pedimos es que los ministros, las autoridades, se pongan en los zapatos del ciudadano. Bueno, allí está, que el ministro se ponga en los zapatos del ciudadano. Y quiero que se mantengan, porque vamos a revisar tres audios más. En este que sigue, el alcalde nos habla de la situación de vulnerabilidad de su personal. ¿Y de cómo está el clima en el municipio? Todos nuestros directores, todos están amenazados. Distintos tipos de amenazas. Hay unos que reciben amenazas a diario, hay otros que reciben amenazas después de una decisión que se toma, por ejemplo, los de talento humano. Ya llevo, creo que son tres o cuatro directores de talento humano en menos de 120 días. Entonces, porque cada vez que hay un recorte, que uno tiene que hacer un recorte incluso por optimización, por cambio, por renovación justamente del personal, vienen amenazas directas. ¿Cómo hemos tenido que trabajar? Sí, lastimosamente, lo decía Blanca, desde la clandestinidad, porque la gente no puede saber dónde estoy. Las pocas veces que he ido a Durán voy de improvisto, sin avisarle a nadie, para ir a fiscalizar o presenciar algún tipo, alguna obra. Trato de darle seguimiento a los directores. También les he pedido a los directores, bueno, ya hace un mes, cuando fue la muerte, el lamentable fallecimiento de Miguel Santos Burgos, un director mío, que trabajaba con nosotros, que falleció. Primero llamamos a 15 días de forma telemática, y luego otros 15 días más. Luego volvimos ya a la normalidad, por así decirlo. Y, ¿qué será? Diez días más tarde, desde que volvimos a la normalidad, se da el suceso del concejal. Pero el lunes me informan que la unidad de vigilancia, que estaba ahí móvil, se había retirado. Siete, siete y media de la mañana. Pero sorpresivamente, a las ocho, ocho y media de la mañana, una hora más tarde, más o menos le podré dar ese dato, no lo tengo preciso en este momento. ¿Qué pasa? Carros sospechosos a tomar fotos de las instalaciones, motos, personas sospechosas. Obviamente eleva las alertas. ¿Y qué pasa más tarde? En la tarde, amenazas también a los directores. Entonces, es realmente todos los días que tienes una noticia y tienes que empezar a lidiar. Primero porque tienes que cumplir también con tu planificación y con la ejecución de obras y todo lo que tienes que estar planeando hacer. Pero también esto también te distrae. ¿Por qué? Porque pone en tensión a los funcionarios, a los directores, a la ciudadanía. Y no le voy a mentir, a mí también. A usted también, alcalde. Y la pregunta, por supuesto, de Cajón es la que ya le han hecho muchos. ¿Piensa renunciar? Esto nos contestó. No le miento que cuando me pasó el 15 de mayo, lo primero que se me vino a la cabeza a mí fue, más allá de renunciar, preguntar a mí si esto vale la pena. Y no digo por la ciudadanía, digo porque, ok, tú puedes estar aquí y digamos que el día de mañana Dios no lo permita y algo te pasa. en manos de quién queda. ¿Qué pasa con todo lo que has hecho? ¿Qué pasa con todo lo que has estado trabajando? ¿En qué queda? Todo ese sacrificio, poner en riesgo tu vida. Ahora, yo le decía al inicio que miedo tengo, claro que tengo miedo, pero tengo que irlo superando todos los días. El día que yo renuncie, Jen, yo lo haré valientemente y digo valientemente dando la cara, lo haré ante los medios, diciendo las razones, haciéndolo público, explicando los motivos, explicando, el día que lo haga, no lo tengo pensado, la verdad, pero el día que yo pretenda hacerlo, lo haré como, por gratitud también, porque si la gente confía en mí, yo lo menos que puedo hacer es darle, explicarles, si algún día llegase a renunciar, darle las explicaciones y decirles por qué renunciaría y cuáles son los motivos que me impulsan a renunciar y por qué no puedo seguir, explicarles y obviamente estar pendiente también de la ciudadanía, porque uno tiene un compromiso. Uno tiene un compromiso y este último audio del alcalde es el que de alguna manera encierra todo el escenario y luego venimos a conversar sobre aquello, la desidia de un gobierno que ya ni siquiera contesta. La única vez que he podido hablar con el presidente, que es cuando estuve en Durán, porque no he podido hablar otra vez con el presidente, la verdad, me he tratado de comunicar en reiteradas ocasiones, algunos ministros ni siquiera contestan, entonces la otra es ir a Quito, el esquema de seguridad también en mi traslado también es un poco complicado. Me he tratado de comunicar con el presidente en reiteradas ocasiones de forma formal, porque obviamente tengo que hacerlo formal e informal, por medio de llamadas, mensajes, y no tenemos respuesta, entonces yo creo que están desentendidos completamente, completamente, yo no sé si hayan otras prioridades, quizás estoy pecando no de ingenuo, sino que estoy pecando quizás de, no sé, pues de poco racional, porque pueden haber, pueden haber, quiero dejarlo aquí, si lo digo de forma sarcástica, pueden haber otros temas más importantes, quizás, a nivel de gobierno, que están atendiendo eso, y yo soy imprudente en pedir esto, o sea, lo estoy diciendo sarcásticamente, Durán no aguanta. Bien, esa fue la entrevista con el alcalde, muy amablemente nos atendió ayer a nivel virtual, apagando su cámara, como les dije, y esto que escucharon último es la realidad, es la realidad, ni siquiera los ministros contestan.